Fue una reunión de tres horas la que sostuvieron los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray con los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos. El encuentro se llevó a cabo en la Cancillería y después de ese tiempo, los cuatro hablaron ante los medios de comunicación. Hubo discursos cordiales pero firmes sobre la posición de cada país en la relación bilateral. Reiteraron apertura al diálogo y la cooperación y el gobierno de Estados Unidos aseguró que no habrá deportaciones masivas. Para que esta cooperación sea posible y sobre todo sea en beneficio de ambos países, es necesario construir mejores condiciones de entendimiento a partir de los planteamientos antes expresados. México requiere de Estados Unidos y también Estados Unidos requiere de México. Más tarde, los secretarios estadounidenses visitaron al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. El mandatario mexicano le reiteró la importancia de fortalecer el diálogo en estos momentos y del respeto mutuo entre ambas naciones. Peña Nieto dijo a los secretarios Tillerson y Kelly que su presencia en nuestro país es una muestra de construir una relación positiva para ambas naciones. El gobierno de Puebla se sumó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que dirige Nubia Mayorga para fortalecer a los pueblos originarios en esa entidad. Durante su visita a Puebla, Mayorga Delgado estuvo en el municipio de Huehuetla, donde inauguró la Casa del Niño Indígena Justo Sierra. También visitó a familias de Huautzinango para comenzar la entrega de sus hogares. Son 100 familias que resultaron damnificadas durante el paso de la tormenta tropical EIR el año pasado.